...de Félix Córdoba, como siempre con todas las autoridades, el material de todo golf y la entrega de premios, y toda la entrega de premios también de aficionados que habían ganado la otra semana. El cierre de un torneo siempre es el momento de agradecimientos y reconocimientos, en especial por supuesto al club, todos los que somos dirigentes, sabemos del esfuerzo que lleva hacer este tipo de campeonatos, son campeonatos que llevan mucho trabajo, mucho esfuerzo, de todos los socios, del personal, de todo el mundo que está vinculado al golf en este caso del Club Aligüe, y la verdad que los felicito porque sabemos de lo que es en la Argentina remar estos torneos y ponerse detrás del torneo y tomarlo como propio y sentir que es un torneo del club, que es un torneo del golf argentino, y la verdad que felicitaciones y muchas gracias por eso. También agradecer, por supuesto, a la Federación Regional del Sur, al Tour de Profesionales, a la PGA, por su presencia, por el trabajo que hacen, por los jugadores, por el esfuerzo que hacen, y la verdad que es un motivo de orgullo, nosotros como asociación de golf somos excelente rector, manejamos el golf básicamente aficionado, pero los títulos regionales son muy importantes, tenemos torneos como el Abierto del Sur, que se jugó hace poco, como el Norpatagónico, el Centro, el Vitoral, o sea, torneos, algunos de ellos casi centenarios, que hacen al golf en su totalidad, desde los menores sin handicap, hasta los mejores jugadores, que son los que han diputado este campeonato, más todos los aficionados, agradecer a los sponsors, y por último felicitar a los ganadores, y felicitar a todos los que participaron, sin ellos también el marco de estos torneos no sería posible, así que muchas gracias, y será hasta el año que viene. Estamos culminando realmente otra fiesta, esta fiesta que nos enorgullece, poder mostrar a toda Bahía Blanca, a toda la zona, a todo el país, siempre galardonados con jugadores del más alto nivel, con grandes campeones, el esfuerzo es de todo el año, ya el lunes retomamos el esfuerzo para 2014, vamos a seguir trabajando, encontramos en nuestras autoridades, en la Asociación Argentina de Golf, en la Federación del Sur, una manera de poder dialogar, de poder encontrarnos, y que esperamos transmitir siempre en unidad, para que todo este golf que tanto amamos, pueda seguir desarrollándose en este camino, que realmente es enorgullece a todos nosotros. Bien, y luego de las palabras del presidente de la Asociación Argentina de Golf, y de Diego Bereil, presidente de Paligüe, la entrega de premios, Cora Leinen, Agostina Sansone, la nena de Pago Chico, algunos otros premios que fueron entregados, al no estar los jugadores, Miguel Greco, en la mano de Servini, Nico Sáez Core, el otro jugador de Pago Chico, que se llevó el campeonato de aficionados, desde la mano de Miguel Donadío, Alejandro Romero, segundo en la categoría, con Dañero Loco, Marquitos Donadío, con su mamá, Marcela Parera, gran campeonato de Marcos, que se llevó su categoría en el Norpa, el amigo Alejandro López Franco, con Marcelo Soria, Esteban Plá, el jugador de Paligüe, consiguiendo un buen resultado, otro Donadío, ahora con papá Miguel, Francisco, ganador del norpatagónico aficionado de su categoría, como están los pies de Donadío, esto es el segundo lugar de la laguneada, Sofía Vesky, Tomás Buratovich, y Roberto Muñoz, y los chicos de Pagochico, también ganador de la laguneada, Toton Tibero, Nico Sáenz Core, con el profesional, por supuesto, Juani Iturra, el segundo en 0 a 5, de los aficionados, el ganador del 0 kilómetro, debe ser primera vez en la historia, un aficionado, se lleva el auto, que puso la segunda, ahí lo vemos a Rodolfo Espeluce, le sacaron el auto a Rodolfo, pero Rodolfo lo entregó con gran categoría, y con mucho gusto, ganador, hoyo en uno, el primer día, el jueves, un aficionado se llevó el auto 0 kilómetro, Lissandro Geravide, el jugador de Pringles, segundo en el scratch, Santiago Bauti, ganó el año pasado, vuelve a ganar el scratch, y creo que lo tenemos de profesional dentro de muy poco, La Morsa, Rodolfo González, tercero en profesionales, el cordobés, Paulo Pinto, y el gran ganador, Félix Córdoba, que ahora seguramente lo vamos a escuchar, muy emocionado, el profesional de Pehuajó, primer campeonato, en su carrera profesional, con mucho sacrificio, viniendo de abajo, y demostrando que, aunque uno no tenga un nombre, puede llegar a ganar un norpatagónico, bien por Félix, muy contento, y ahora vamos a escuchar seguramente las palabras, del flamante campeón del norpatagónico, 2013, de Pehuajó, profesional de allí, Félix Córdoba, gran perfomán, ganando de punta a punta, puntero el jueves, puntero el viernes, aguantó la presión el sábado, y acá está el campeón. Buenas tardes para todos, la verdad que, muy contento, por haber podido, ganar y venir a, esta semana, al abierto honor patagónico, tengo muchos amigos en Bahía, y bueno, siempre es un gusto venir, tengo, mi profe, que me inició en esta actividad, que por aquellos años, estaba en Pehuajó, y es Roberto Garmendia, que es nacido acá en Bahía, y después, bueno, muy agradecido con toda la gente, el apoyo sobre el final, que siempre es difícil, nada más, muchas gracias, la cancha, muy bien presentada, sabemos las condiciones de Bahía, que por lo general, no llueve mucho, pero bueno, estaba todo muy lindo, llueve todo bárbaro igual, para mí estuvo todo bárbaro, así que nada más, muchas gracias, y nos vemos el año nuevo. Bueno, felicitaciones, a Félix Córdoba, entonces, nuevo campeón, del Norpatagónico, 2013, y un campeonato, que se va a buenas manos. La distinción de Tier, sigue buscando un nuevo ganador, del Time Force, estamos en un nuevo bimestre, y estos son los elegidos, de este fin de semana. Tier presenta, el Pater del fin de semana. Nos metemos en la distinción de Tier, que arrancó el último fin de semana, viene ganando Walter Bravo, que no creo que, le alcance para seguir ganando, este fin de semana, Franco Facetti, para ganar el apertura, en Pagochico, y Verdi, el negro Eduardo Gattari, en el 9, lindo Pater, la bombita, de Fernando Carro, mamita, en el 16 de Puerto, el toque, muy bien, de Danielito Ortiz, en el 16 de Puerto, empieza a calentarse, la distinción de Tier, creo que la cosa, va a estar peleada, si, la producción, ha decidido, que el Pater más largo, esta semana, es el de Fernando Carro, en el 16, miren como corre, pelota amarilla, saltito, empieza a caer, es buena, es buena, excelente, por el medio, y seguramente, le va a ganar, al negro, Walter Bravo, distinción de Tier, para Fernando Carro, en Puerto. Bueno gente, hemos llegado al final, primero quiero recordarles, que este último domingo, arrancó la escuela, de mayores, de Puerto Belgrano, con Cristian Alegre, así que los mayores, aquellos que estén escuchando, en Punta Alta, que quieran acercarse al golf, pueden probar en Puerto Belgrano, nos vamos, la semana que viene, tenemos mucha actividad, porque siguen los calendarios, estará el torneo, de calzados Virginia, en Pago Chico, los 36 de Pelícano, en Paligüe, que serán cubiertos, con cóctel inclusive, y los 18 hoyos, Medal Play, de Puerto Belgrano, seguimos, todo golf, sigue siempre junto a ustedes, con todo el golf, hasta la semana que viene, gracias. ¡Gracias!